Si uno seguía, por ejemplo, por el crimen de Danilo Anderson, están repitiendo, el señor Maduro y los otros están repitiendo el mismo modelo del crimen de Danilo Anderson. Dijeron, por ejemplo, que había sido, se había planificado en Miami y en Colombia. Inmediatamente inventaron un testigo estrella que posteriormente, después que hizo una serie de señalamientos falsos, después se retractó, pero con su declaración juzgaron y sentenciaron a una cantidad de personas inocentes, algunas están en el exterior, otras están cumpliendo 30 años de condena, pero le permitió al gobierno echar la responsabilidad sobre una serie de personas vinculadas a la oposición y, mientras tanto, cumplieron el propósito de asesinar a Anderson porque Anderson estaba adelantando toda la investigación en relación al 11 de abril. ¿Qué estaba haciendo Robert Serra? Eso yo no lo sé. Habría que investigar, habría que tener en la mano el expediente. Pero lo cierto es que el señor Maduro, en cuanto a la autoría intelectual, dice que fue planificado en Miami y en Colombia siguiendo el mismo móvil del caso Anderson. Medina además consideró que con las acusaciones del gobierno nacional buscan inhabilitar a diputados como Carlos Berrizbeitia y desatar un conflicto en el país. Una campaña represiva en un momento muy difícil para el gobierno desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque el precio del barril petrolero ya está en 85 dólares, porque hay una disminución de la producción petrolera, porque por toda esta situación de escasez de las medicinas. Entonces, ocultar esta realidad para el gobierno es muy conveniente, ocultarla con un crimen como este, así como todos estos crímenes que han ocurrido. El gobierno siempre, este régimen siempre ha sido el beneficiario de todos estos crímenes, que responde siempre la pregunta ¿a quién beneficia el crimen? Por supuesto que al gobierno. ¿Qué responsabilidad puede tener alguien de la oposición que no cuente tampoco con los medios para ir a un lugar y asesinar a gente? Esto siempre, hasta ahora, siempre ha tenido la mano del gobierno, siempre ha estado presente. Específicamente el rol del ministro Rodríguez Torres en la investigación, ¿qué es juez y parte? Bueno, él hizo un señalamiento, dijo que había, que este crimen ha sido planificado. Bueno, tiene que demostrar eso, la planificación. Él mismo tiene que decir dónde se planificó, quiénes estuvieron, y por supuesto, sin tener la investigación hecha, es una forma como ya de antemano estar buscando gente inocente y señalarlo como culpable.